Hola amigos, somos Herbol, yo soy el Dr. Luis Bolaños, saludo de Lupita Mares. Hola doctor, muy buenas tardes y buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy nos trae Lupita preparado unas recetas que son para todos los pacientes y toda la gente en general. Vale la pena que lo escuchen, porque es sobre ensaladas crudas. Pues empezamos. Bueno, el día de hoy les traemos unas ensaladas crudas, principalmente vamos a empezar con una de ensalada de naranja con cacahuate. Por lo general aquí en el consultorio no recomendamos el consumo de cacahuate, entonces para los pacientes que están en tratamiento aquí con nosotros, trata de evitar lo que es el cacahuate, no afecta nada. En vez de a cacahuate, puede agregarle ajoccoli, puede agregarle nueces o almendras. Al menos en tratamiento, cuando alguien está grave, frecuentemente no lo recomendamos, pero después de forma cotidiana, sin problema, ¿no? Ya no puede consumir, claro. Cacahuate. Y los ingredientes para nuestra ensalada de naranja con cacahuate, vamos a necesitar hojas de lechuga. Ah, claro, mi mamá la hace, esa ensalada. Sí, está muy fresca. Sabe muy fresca además. Qué buena receta de Lupita. Claro, y después vamos a necesitar lo que es una naranja. ¿Betabel también le pones tú? Betabel, te puede agregarle, ajá, un tallo de apio, cacahuate puede ser tostado, miel de abeja y limón. Principalmente para hacer lo que es la vinagreta, vamos a mezclar en un tazo el jugo de limón con media naranja y la miel. Y vamos a incorporarlos para que queden bien diluidos, incorporados bien estos ingredientes. Y los vamos a dejar reposar un poquito mientras empezamos ahora sí que a lavar y desinfectar todas nuestras verduras que vamos a necesitar para nuestra ensalada. Bueno, esta no es cruda 100% porque cacahuate normalmente lo viene en tostado. Esta no iría dentro de la cruda, pero está súper, súper sana. Está buenísima. Sí, puede retirar nada más los cacahuates. Para su forma de preparación, pues algo práctico, lavar y desinfectar lo que son los ingredientes, troceamos todo lo que es la lechuga, la colocamos en un bol o en un sartén que tengamos en casa y también vamos a retirarle la cáscara a la otra mitad de naranja que dejamos. Retiramos la cáscara y esos gajos la agregamos también a nuestra lechuga ya troceada. Podemos también picar y hacer betabel en forma de cuadritos, en forma de julianas como será más fácil. Y vamos a agregarlas también a nuestra lechuga. Ya en un sartén, ya que estén todos colocados, incorporamos todos los ingredientes. Entonces, apio picado también, el apio puede ser en forma de medias lunas o puede utilizarlo en forma de rueditas o en julianas como se les haga más práctico. Bueno, en este caso sí es diferente a la ensalada de mi mamá porque ella nada más le pone betabel cocido y partido en cuadritos, jugo de naranja, lechuga, cacahuate, todo lo que le pone. Pero esta bien, ¿eh? También tiene apio. Y por último, ya que tengamos nuestra ensalada ya toda incorporada, que están la mezclando también, vamos a agregarle la vinagreta que habíamos dejado reposar anteriormente. Le añadimos lo que son los cacahuates o incluso puede sustituir los cacahuates por algún otro tipo de semilla. Lo que es la nuez, lo que es almendras, el amaranto, el ajonjolí, como sea, se le haga más práctico. Y la siguiente ensalada es una ensalada de manzana. Para esta ensalada vamos a necesitar lo que es lechuga, pepino ya en forma de cuadritos, pepinos con tundicáscara, no hay que retirarle la cáscara. Bueno, ya es opcional, pero por lo general no se recomienda porque ahí contiene lo que es la fibra. Apio en medias lunas, manzana verde, nueces y una vinagreta fácil de miel con limón. Esta vinagreta puede utilizar en un vasito, unas dos cucharadas o tres cucharadas de miel, el jugo de uno o dos limones, la batimos un poquito para añadirla a nuestra ensalada. Y ahora sí que como todo tipo de ensalada, lavar y desinfectar bien lo que son las verduras, también lavarse bien las manos, es importante. Y después picamos lo que es la lechuga en trozos, colocamos en un bolo, en un sartén, añadimos lo que es el pepino ya picado en cuadritos con tundicáscara, apio, manzana picadita en cuadros y las nueces al final. Y por último añadimos nuestra vinagreta de miel con limón. Bueno, nada más yo quiero aclarar, en un sartén pues no, porque no se va a freír o a asar, sería más bien en una ensaladera, en un recipiente podría ser, ¿no? Bueno, esas son las recetas. Aquí tenemos alguna u otra, estas son de verduras crudas, para ello si vamos a necesitar lo que es un betabel, una pieza, tres zanahorias, una jícama, dos pepinos, dos jitomates del rojo. Lechuga, limón y sal. Primero vamos a rayar lo que es el betabel con un rallador de zanahoria, también vamos a rayar la zanahoria y la jícama. Y vamos a incorporarlos en una ensaladera, también vamos a agregarlos, le agregamos lo que es el pepino en rodajas y los jitomates. Y la lechuga en trozos, en trozos pues ahora sí que opcional, puede ser muy pequeños o también no tan pequeños que sean de forma más o menos troceada, ¿sí? Entonces revolvemos todos los ingredientes y al final añadimos lo que es sal y limón al gusto o algún otro tipo de condimento. Por ejemplo puede utilizar lo que es la pimienta, la miel de abeja, también para que le dé un buen sabor a nuestras ensaladas o incluso hasta aceite de oliva, puede añadirle. Recuerden que si quieren comprar la malteada Herbol, que sirve para bajar de peso e inclusive si compran varias les hacemos descuento y con eso pueden ganar dinero porque la pueden revender la malteada. ¿Cuánta gente con sobrepeso? Pues casi toda. Bueno, pues la pueden encontrar en la página de internet o llamando al consultorio. El teléfono está por aquí, también se sirve para que llamen y les demos atención, o sea consulta por teléfono. Y también pueden venir a los domicilios, León, Guadalajara, ahí está apuntado el domicilio. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que hasta la próxima, Dios mediante y sean felices. ¡Tschüss!